Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer. Hoy tenemos un vídeo calentito, calentito, con muchas novedades y voy a ver si la voz me permite terminar el vídeo porque ayer fue el concierto de The Legends en Cádiz y he llegado con la voz totalmente reventada. En mi vídeo anterior podéis echar un vistazo a la fiesta impresionante que montamos ayer en Cádiz, así que miradlo porque realmente merece la pena. En el día de hoy, en este vídeo, os quiero hablar sobre la situación de PlayStation porque desde que tuvo lugar el evento de PlayStation el miércoles de esta misma semana, hace apenas unos días, seguramente cuando veáis este vídeo pues quizás sea el miércoles de la semana pasada, ya dependerá de cuando lo veáis. No sé si os habéis dado cuenta que hay una especie de aura de negatividad respecto a PlayStation porque el evento no cumplió con las expectativas que muchos usuarios de PlayStation teníamos. Teníamos muchísimas expectativas, queríamos ver juegazos que nos dejaran con la boca abierta y sobre todo juegos propios de Sony, ya que estamos hablando de un PlayStation Showcase. Lo que queríamos ver y creo que la mayoría de usuarios de PlayStation coincidimos, es juegos propios de PlayStation, juegos de los estudios, first party de PlayStation y no una variedad de juegos third party. Que sí, que los podemos jugar en PlayStation perfectamente, sí, pero juegos como por ejemplo Metal Gear Solid 3 finalmente pues también van a llegar a Xbox. Y esto es muy curioso, es muy llamativo como la situación cambia según el momento, según el evento, según lo que haya pasado. Porque semanas anteriores, hace unas cuantas semanas, quizá a principios de mayo o así, cuando se lanzó Redfall, cuando la CMA bloqueó la compra de Activision Blizzard, parecía el final de Xbox. Había mucha gente vaticinando que Xbox ya no volvería a levantar cabeza y a día de hoy los usuarios de Xbox estamos encantados. Y me incluyo también, porque ya sabéis que yo juego tanto en Xbox como en PlayStation. Entonces, es muy llamativo como este evento de PlayStation le ha sacado una sonrisa enorme a los usuarios de Xbox. Porque al final han anunciado un montón de juegos que van a llegar a Xbox, por lo tanto, los usuarios de Xbox hemos recibido un evento, entre comillas, de gratis. Un evento que no esperábamos. Y siempre digo esto, hay que estar atento a todos los eventos, tanto los de tu marca favorita como los de la competencia, porque seguramente haya juegos multiplataforma. Lo que pasa es que creo que no esperábamos tantos juegos multiplataformas en un PlayStation Showcase. Hoy os quiero hablar de varios temas de actualidad bastante llamativos, porque parece ser que, como digo, hay un aura de negatividad en torno a PlayStation y que, más allá de Spider-Man 2, que yo creo que pinta bastante bien. Sí es cierto que parece tener cierto downgrade, pero como digo, habrá que esperar a que salga el juego. Yo siempre me espero a sacar conclusiones, a tener el juego y a jugarlo en mi tel, en mi consola, sin ningún tipo de problema, porque al final lo que estás viendo en Internet siempre son vídeos y, bueno, pues al final tienes que llegar a tus propias conclusiones, ¿no? Una de las cosas que presentó PlayStation fue este Project Q, que no es el nombre comercial que le van a dar, ¿vale? No es el nombre comercial, ya lo dijo Jim Ryan, dice que es el nombre interno que han estado usando. Y yo debo decir que no he visto a nadie a día de hoy ilusionado con este producto. Hay mucha gente que lo compara con una Nintendo Switch. Hay mucha gente también que se está quejando por el diseño y a mí me parece un diseño muy poco atractivo, un diseño bastante desafortunado, por así decirlo, ¿no? Claro, y ahora hemos conocido lo siguiente, la batería llegaría hasta las 4 horas de duración como máximo. Es de esperar que con juegos que hagan uso de la vibración áptica y los gatillos adaptativos, la duración será menor. Esto aquí, lo que tenemos es lo mismo que le pasa al DualSense, que si bien el DualSense tiene más batería que el mando de PlayStation 4, cuando juegas algún juego que haga un uso intensivo de la vibración áptica y de los gatillos adaptativos, esta batería se reduce considerablemente como ocurre con Astros Playroom, este juego que viene instalado en PlayStation 5, ¿no? Directamente para presentar todas las novedades del DualSense. Yo debo decir que no sé quién ha ideado este producto porque me parece que el diseño es realmente feo. No sé cómo lo veis vosotros, ponedme un comentario si os gusta, si no os gusta, porque aquí el usuario LukeKicks ha compartido estas imágenes donde vemos el diseño original, pero luego vemos otros diseños que han hecho usuarios, no sé si lo ha hecho él o lo han hecho otros usuarios, la verdad, no lo sé, pero me parecen bastante más atractivos y mucho más bonitos. Por ejemplo, este o este incluso, oye, creo que están mucho más interesantes, mucho más bonitos, mucho más agradables que el original que presenta PlayStation. Quizá ese sea un poquito más raro, esto es para jugar en el móvil, pero bueno, en fin, lo que viene a ser la propia consola, pues sería esto, consola, que sirve para el Remote Play, ¿vale? Este Project Q no te va a ejecutar los juegos, se ejecutan en tu PlayStation 5, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, no sé cómo lo veis, tenemos también el problema del precio, porque PlayStation no se caracteriza por tener unos precios realmente bajos en la mayoría de productos, ¿no? Por ejemplo, ya hemos visto que la consola subió de precio 50 euros y el mando pues cuesta 75 euros aproximadamente, ¿vale? Depende de dónde lo busques, se puede encontrar un poquito más barato, como todos los productos, cuando al final en la tienda que te lo vende pierde un poquito de su, se quita un poquito de su margen para vender más producto, ¿no? Directamente prefiero vender 100 a un precio más barato que vender 30 al precio oficial, ¿no? Aunque pierda un poquito de mi margen. Entonces, habrá que ver a cuánto sale esto. Estoy viendo a gente diciendo que no pagaría más de 100 o 120 euros. Esto va a costar más de 120 euros. Yo le he hecho entre 150 y 180 y me quedo corto. ¿Por qué Skyhammer? ¿Cómo puedes poner un precio tan alto si no va a tener, bueno, no tiene el hardware para reproducir los juegos? Hombre, si tuviera hardware para reproducir juegos de PlayStation 5, de los, bueno, no sabría ponerle un precio, pero sería quizá como una Steam Deck o algo así, así que costaría bastante más. Simplemente porque hay que tener en cuenta que un DualSense ya cuesta 75 euros. Si un DualSense cuesta 75 euros, tú le pones la cámara, le pones todo lo que implica este proyecto, este Project Q, este producto, y oye, pues yo creo que de los 150, que es el doble, no va a bajar. Yo no espero que cueste menos de 180 euros. 150, 180, por ahí, ese es mi precio que yo creo que va a costar este producto. No lo sé, ojalá me equivoque y salga más barato, porque si sale de 200 para arriba, le veo muy poco futuro a esto. Y además no veo a la gente ilusionada con este producto, veo a la gente comparándolo con, por ejemplo, el juego en la nube, con Xbox, que lo puedes jugar directamente en tu móvil, no necesitas estas cosas. Así que bueno, habrá que verlo. Ponme un comentario y dime lo que tú opinas sobre este Project Q, a ver si descubrimos el nombre, si nos lo anuncian en un futuro, y habrá que ver la fecha, precio y todo esto, y lo traeremos al canal como siempre, ¿vale? Continuamos. Tom Henderson afirma que Sony tiene terminados muchos juegos que todos esperamos y que echamos en falta en PlayStation Showcase, y que ni siquiera él es capaz de entender por qué Sony decidió no mostrarlo. Hay, según nos dice Tom Henderson, hay mucha gente que está diciendo que esto es control de daños y demás, tú dime en los comentarios lo que tú opinas, pero no lo digo yo solo, yo me he hecho eco de lo que ha dicho Tom Henderson, ¿vale? Pero los medios de comunicación están hablando de esto, aquí lo tienes en Vandal, varios juegos de PlayStation no anunciados están casi listos, afirma un Insider, ¿no? Hay gente que dice que no han mostrado los juegos porque todavía están con la apelación de la CMA por parte de Microsoft y de Activision, y yo creo que esto no tiene mucho sentido, y no tiene mucho sentido porque Sony ya no necesita guardarse las cartas. Sony no necesita guardarse las cartas porque, habiéndoselas guardado, ni la CMA, ni la Comisión Europea, ni ningún otro organismo ha tenido en cuenta las quejas de Sony. A nadie le ha importado la situación de las consolas. Todas las reguladoras, los reguladores, han llegado a la conclusión de que el mercado de consolas va a seguir siendo competitivo, va a seguir siendo sano, no va a haber ningún tipo de problema, incluso aunque Microsoft haga Call of Duty exclusivo. Porque os recuerdo que el problema que ve la CMA está en la nube, no en las consolas. Si Microsoft no sacara los juegos en la nube, si Microsoft dijera, oye, mira, nos quitamos del mercado de la nube y solamente sacamos en consola o lo que sea, PC, etc. La CMA habría aprobado la compra. Pero no hay ningún motivo para que Sony se deba guardar los juegos para no despertar al león dormido, para que las reguladoras le den la razón. Si no se la están dando, no se la han dado en ningún caso, no se la van a dar ahora. Sony ya ha perdido aquí todo lo que estaba intentando conseguir. Finalmente, como digo, la CMA ha bloqueado la compra de Activision Blizzard, pero no parece ser que tenga absolutamente nada que ver con Sony. Al menos no en los documentos oficiales, ¿no? Sé que hay gente con conspiraciones que está, bueno, pues yendo más allá de las bambalinas a ver qué encuentra entre sombras y demás. En fin, en los documentos oficiales, que es lo que hablamos aquí, aquí tratamos la información oficial, no hay ningún motivo para que la CMA se preocupe por Sony. No hay preocupación ninguna. Así que realmente no creo que tenga nada que ver con la CMA. Quizá tenga que ver con que hay juegos que no están preparados o que no están cumpliendo las expectativas que esperamos. Ponme un comentario y dime qué opinas tú sobre estos juegos que Sony no ha presentado y que, según nos dice Tom Henderson, ya están casi acabados. Es más, Jeff Ross, el director de Days Gone, ha dicho que si no lo hubieran despedido y si le hubieran permitido hacer la segunda parte de Days Gone, la podrían haber mostrado en ese showcase porque para este tiempo, todo el tiempo que ha pasado desde que se lanzó el primer Days Gone hasta ahora, ya habría estado terminado. Una verdadera pena porque a mí Days Gone me gustó bastante, me parece uno de los juegos más interesantes que lanzó PlayStation en la generación de PlayStation 4 y lo recomiendo siempre, pero parece ser que a Sony no le convenció porque no consiguió las notas que ellos esperaban, ¿no? Bueno, aquí el varapalo ha venido con esta información. El multijugador de The Last of Us peligra y Naughty Dog trabaja en un nuevo juego. Yo llevo diciendo aquí prácticamente un año, pero no porque yo me lo haya inventado, es que lo ha dicho el propio Neil Druckmann, que ya están trabajando en The Last of Us parte 3. Eso ya, Neil Druckmann en el Summer Game Fest del año pasado, cuando anunciaron el remake de The Last of Us parte 1, ya dijo que estaba trabajando en otro juego, que el remake lo estaba haciendo, o no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el director, no lo estaba dirigiendo él, y que él estaba enfrascado en otro juego del que no podía decir nada. Pues bien, una de las decepciones de este showcase fue la falta de juegos propios, como decía antes, juegos single player, etcétera, y uno de los multijugadores que muchos esperábamos era este Factions, este multijugador que debería haber salido con The Last of Us parte 2, o al poco de haber salido The Last of Us parte 2, y estamos en 2023 y todavía estamos esperando, ¿no? En el Summer Game Fest del año pasado, hace prácticamente un año, Neil Druckmann ya hablaba sobre el juego, decía que, bueno, pues que se había convertido en un juego mucho más ambicioso, en el proyecto más ambicioso del estudio, etcétera, y ahora no lo han mostrado, esto se sentó como un jarro de agua fría, también esperábamos un multijugador de Horizon, en fin, esperábamos mucho más, ¿no? Se hablaba de Twisted Metal, se hablaba de muchísimas cosas que finalmente no han ocurrido o no se han mostrado, Bloodborne 2, Bloodborne Remake, etcétera. Al final no ha ocurrido nada de esto, y lo que sí tenemos es la falta de The Last of Us Factions, este multijugador. Yo lo puse aquí porque, a ver, lo que ha ocurrido es que se ha filtrado la información, que la vais a ver aquí, y esta información ha hecho que Naughty Dog lance un comunicado que tenemos aquí, ¿vale? Lo que pasa es que yo he puesto esta información a la hora de ordenar las pestañas, la he puesto al revés. El multijugador de The Last of Us se encuentra en serios problemas. Bungie fue la que tuvo que intervenir ante las dudas que generaba el videojuego. Bueno, después de varios años, no sé si han sido cuatro años trabajando por parte de The Last of Us en este multijugador, parece ser que el multijugador no cumple con los estándares de calidad de PlayStation, ¿vale? Resumiendo rápidamente, le pidieron a Bungie que supervisara o que diera feedback, que viera un poquito el trabajo que estaba haciendo Naughty Dog con el multijugador de The Last of Us y, finalmente, Bungie dijo, esto no hay por dónde cogerlo. Esto no está bien implementado para ser un multijugador. Y es que el hecho de que Naughty Dog sean grandes contadores de historia, single player, que hayan hecho buenos juegos, saga Uncharted, saga The Last of Us, buenos juegazos espectaculares para PlayStation, para un jugador, no significa que automáticamente vayan a saber hacer juegos multijugador sin ningún tipo de problema o sin ayuda externa, ¿no? Y esto es lo que parece que está ocurriendo. Bloomberg desvela que el título está siendo reevaluado y que hay muchos desarrolladores que han pasado a trabajar en otros proyectos. Están recortando el presupuesto. Hay gente que ya lo da por cancelado. Yo no sé si esto se va a cancelar o no se va a cancelar. Lo que está claro es que esto ha dejado de ser una prioridad para PlayStation. Muchos daban por certado que el multijugador de The Last of Us iba a aparecer en el PlayStation Showcase de 2023, pero nada más lejos de la realidad. Hace algunas horas, Naughty Dog ha informado de que necesita más tiempo para desarrollar el juego, pero a la vez anuncian que también estaban trabajando en un videojuego de un jugador. Esto lo ha anunciado Naughty Dog en el comunicado que han puesto, pero es que esto ya lo dijo, como he dicho, Neil Druckmann en el Summer Game Fest en 2022. O sea que en realidad no es tan nuevo. Ahora la gente, ¡wow! Han anunciado un nuevo juego para un jugador. Ya sabíamos que lo estaban haciendo. Al menos, los que seguís este canal lo sabíais. Sin embargo, parece que dentro de las oficinas de Naughty Dog hay más problemas. De esta manera, el medio Bloomberg ha señalado que Sony ha pausado el desarrollo del multijugador de The Last of Us debido a que los creadores están revaluando su calidad y viabilidad a largo plazo, según le han comentado cuatro fuentes familiarizadas con el asunto al popular periodista Jason Schreier. Resulta que el equipo que estaba desarrollando el proyecto se ha reducido y ahora es un pequeño grupo de personas los que deberán sacar adelante esta experiencia multijugador. Actualmente, Naughty Dog están revaluando la dirección de este título y muchos empleados ahora están embarcados en otro proyecto. Son cuatro años que lleva el estudio californiano trabajando en este título y parece que todavía debemos esperar más. La decisión tomada por Naughty Dog ha sido condicionada por las dudas que ha expresado Bungie sobre el multijugador de The Last of Us. Al parecer, la compañía ubicada en Seattle no confiaba en que los jugadores fueran a estar jugando durante un largo periodo de tiempo, de ahí que se esté revaluando todo el proyecto. Naughty Dog ha puesto este comunicado que vamos a ver aquí que nos dice que, bueno, sabemos que muchos de vosotros habéis estado deseando saber más sobre el juego multijugador de The Last of Us y estamos realmente orgullosos del trabajo que nuestro estudio ha hecho hasta el momento. Pero, a medida que el desarrollo ha continuado, no hemos dado cuenta de que lo mejor para el juego es darle más tiempo. Nuestro equipo continuará trabajando en el proyecto, además de en otros juegos en desarrollo. Incluyendo un nuevo juego single player, una experiencia, un juego con una experiencia single player que estamos deseando compartir pronto. Estamos agradecidos a nuestra comunidad fantástica por su apoyo. Muchas gracias por vuestra pasión por nuestros juegos. Nos sigue dirigiendo, ¿no? Nos alimenta vuestra pasión, es lo que nos están comentando aquí. Pero es muy curioso que Naughty Dog pusiera este comunicado justo después de que saliera esta información. porque ha sido el artículo de Bloomberg el que ha hecho que Naughty Dog haya tenido que mover ficha para decir, oye, hay que darle más tiempo. Después de que Jason Schreier haya destapado todo, bueno, pues, todo este escándalo, entre comillas. No sé si lo podríamos catalogar de escándalo, ¿vale? Pero sí es verdad que es una decepción para los jugadores. Porque parece ser que Naughty Dog saben contar historias muy bien, me parece genial. Me gustan mucho las historias de The Last of Us, sobre todo el primero, que me parece que narrativamente es el más redondo. Segundo, ya sabéis que si seguís el canal desde hace algún tiempo, sabéis que tengo ciertas dudas con cómo cuentan la historia, más que la historia en sí. Pero esto ya es algo personal, ¿no? Pero merece la pena. Merece la pena jugar a los dos. El problema es que Sony busca juegos como servicio. Ya lo sabemos. Sony quiere juegos como servicio. 12 juegos como servicio para 2026. Juegos como servicio que mantengan a los jugadores jugando durante horas y horas y más horas. No sirve un juego, al menos dentro de este objetivo para PlayStation, que te dé ciertas horas de juego. Te dé 10 horas, que te dé 20 o que te dé 30. Ellos lo que buscan es un juego que te dé 200. Un juego como Destiny, que te puede dar 2.000, 7.000 horas de juego, ¿no? Yo siempre he puesto aquí el ejemplo de que jugando a Company of Heroes, yo he jugado más de 1.800 horas al segundo juego, ¿no? En el tercero llevo ya unas 120 o así, sigo jugando prácticamente todas las semanas, ¿no? Entonces, lo que necesita Sony, que no lo digo yo, que es que lo dicen ellos y lo hemos visto en el propio evento y lo han dicho en las reuniones con los inversores y cada documento que publican, es juegos multijugador como servicio. Ellos buscan un juego como Sea of Thieves, que te dé decenas y cientos de horas jugando con tus amigos. Como un Grounded, por ejemplo, que también te puede dar cientos de horas. Sí, tiene su historia, pero además esta historia se va expandiendo y puedes dedicarle 200 horas. Todos estos juegos, como por ejemplo un Halo Infinite, ¿no? El multijugador de Halo Infinite, al que muchos de nosotros seguimos enganchados y seguimos jugando sin ningún tipo de problema. Es lo que busca PlayStation. Hemos visto que han anunciado Concord, han anunciado el otro juego, el Fair Games, también han anunciado Marathon, todos estos juegos que la verdad que no consiguieron despertar mucha ilusión o mucho hype en el evento. Y ahora, pues tenemos uno de los mejores estudios de la historia, de la industria, Nautido, que parece que tiene problemas porque no son capaces de salir del boquete en el que se han metido con el multijugador. Así que, decidme vosotros lo que opináis. Yo la verdad es que le tenía muchas ganas, le sigo teniendo muchas ganas, por lo menos quiero saber qué propuesta tienen, pero parece ser que esto no termina de cuajar. Y los de Bungie son especialistas en este tipo de juegos, en juegos como servicio. Tienen Destiny, ¿no? Te puede gustar más, te puede gustar menos. Es verdad que la están liando ahora un poco con el tema de la monetización. En fin, ciertos problemas que hemos hablado por encima en el canal, no puedo profundizar demasiado porque no soy jugador de Destiny. He jugado un poco, pero no lo suficiente. Es más, Destiny 2 lo compré para Xbox, pero no puedo profundizar lo suficiente como para daros una explicación concreta de absolutamente todos los problemas que está teniendo Destiny a día de hoy por parte de los jugadores más acérrimos, los jugadores que le han dedicado miles de horas, que conozco unos cuantos, ¿eh? Alguno de ellos comenta aquí, como mi amigo Héctor, que son amigos habituales del canal y que juegan a Destiny de manera habitual y son más conscientes de los problemas que tiene ese juego en cuanto a monetización, en cuanto a contenido, que de lo que puedo ser yo, ¿vale? Porque yo no lo juego continuamente. Así que vamos a pasar a las siguientes noticias. Además de esto, además de todo lo que os estoy contando, tenemos otro problema, otro problema. A ver si Skyhammer aprende a hablar. Los desarrolladores de Phantom Blade Zero han anunciado a través de su Discord que el juego no tendrá ningún acuerdo de exclusividad. No tiene ningún acuerdo de exclusividad. Así que no sería descabellado pensar que podríamos verlo en algún momento en Xbox. Y es que la realidad, la realidad que estamos viendo es que el evento de PlayStation se ha disuelto, se ha difuminado muy rápido porque prácticamente todo lo que se ha anunciado, casi todo, va a llegar a Xbox. E incluso uno de los juegos que más llamó la atención, que fue este Phantom Blade Zero, que en teoría era exclusivo de PlayStation, pues ya han salido los desarrolladores a decir, no tenemos ningún acuerdo de exclusividad. Lo estamos desarrollando para PlayStation, pero no hay acuerdo de exclusividad. Eso significa que si en un momento dado lo queremos desarrollar para Xbox, Xbox se pone en contacto con nosotros y nos dice, oye, hacernos una versión, llegamos a un acuerdo, si nos ofrecen un Game Pass, en fin, ciertas cosas. Oye, sería un giro dramático de los acontecimientos que este juego llegara a Game Pass, ¿vale? No hay nada, ni siquiera una edición de Xbox que sepamos en desarrollo. Que sepamos. A lo mejor si la hay, pero no lo sabemos. A día de hoy sabemos que este juego se va a lanzar para PlayStation. Pero ha sido muy interesante saber directamente que no tiene ningún tipo de exclusividad, como ha pasado, por ejemplo, con Metal Gear Solid 3. Este Metal Gear Solid Delta, o como quiera que lo hayan llamado, ¿no? Snake Eater. Y es que parece ser que si el juego no es exclusivo, como ha pasado con Metal Gear, como ha pasado con este Phantom Blade, como ha pasado con muchos otros juegos, ya no interesa igual. Ya no interesa igual, porque aquí lo importante, como siempre, es demostrar que PlayStation tiene los mejores exclusivos. Y ahora estoy viendo mucha gente con dudas sobre el futuro de PlayStation. Gente que duda sobre el futuro de PlayStation porque más allá de Spider-Man 2, más allá de Wolverine, que a ver cuando muestran algo de Wolverine, no hay nada single player narrativo dramático en tercera persona, de acción, con arco, etcétera. Todas estas cosas que suelen tener los juegos exclusivos de PlayStation o por lo menos los mejor valorados y de los que siempre solemos hablar, ¿no? No tenemos nada de esto anunciado más allá, como digo, de Spider-Man y quizás de Wolverine. No hay ningún juego, oye, que te hayan anunciado con estas características. Si lo hay, ponédmelo en los comentarios. Vaya a ser que se me haya olvidado con el cerebro de colador que tengo, ¿no? Ya lo sabéis. Pero la edad no perdona. La edad no perdona. Entonces, esto está dejando a la gente con muchas dudas. Muchas dudas. Y realmente el usuario de PlayStation lo que tiene que entender es que PlayStation está cambiando su modelo de monetización. Está cambiando su modelo de negocio. Quiere ir hacia los juegos como servicio. No va a abandonar los juegos single player, según nos dicen, pero lanzarán dos al año entre RPGs, entre juego propio single player, etcétera, que habrá que ver qué juegos son y cómo salen. Habrá que ver si, por ejemplo, Final Fantasy XVI lo cuentan dentro de sus lanzamientos, aunque sea un third party, third party con una exclusividad pagada, como fue también Forspoken, por ejemplo, pero que no son juegos de estudios propios, ¿no? De todas formas, no os tenéis que preocupar demasiado porque la solución a todos los problemas de PlayStation está aquí. Aquí está la solución a todos los problemas de PlayStation. Un tweet con casi, bueno, más de 400.000 reproducciones que dice lo siguiente, Sony está a punto de adquirir CD Projekt Red. Esto podría hacer que el próximo juego de Witcher sea exclusivo de PlayStation. Yo ya no sé cómo decirlo. Yo ya no sé, es que, de verdad, yo he visto esto y me tengo que reír. Me tengo que reír, esto se ha publicado hoy, en el día de hoy, a las 10 de la mañana, y me tengo que reír porque llevamos años escuchando esto, que Sony va a comprar From Software, que Sony va a comprar CD Projekt Red, que Sony va a comprar SEGA, que Sony va a comprar Capcom, y al final compran Haven Studios de Jade Raymond para que te saquen Fair Games, o te compran otro estudio, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, no recuerdo ahora mismo el nombre, que son los que han mostrado Concord. Han comprado Valkyrie, Nixes, etcétera, pero ningún nombre potente como CD Projekt Red. Pero volvemos a estos rumores. Oye, no te preocupes que esta siguiente compra hará que PlayStation destaque, ¿no? Porque me llama la atención que salga este artículo, bueno, este artículo, este tweet, perdón, justo cuando la gente está dudando de PlayStation. Ya habéis visto, si habéis seguido el canal y habéis visto los vídeos anteriores, que la prensa ha publicado, o ciertos portales de prensa han publicado muchos artículos diciendo que el PlayStation Showcase ha sido el mejor evento de la historia, que ha sido un evento perfecto, que ha sido increíble, etcétera, etcétera. E incluso diciendo que no le hagas caso a lo que diga la gente. Tú hazle caso a lo que dice la prensa, porque el evento ha sido impecable, ha sido espectacular. El sentimiento entre los usuarios de PlayStation, sobre todo si veis las cuentas de gente que es 100% Sonyer, no parece ser que concuerde con lo que dice la prensa, ¿vale? Porque esperaban y esperábamos algo muy distinto. Así que, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Parece ser que ha girado la situación, se han girado las tornas, y ahora es Xbox la que tiene una situación más cómoda de cara al Showcase, y esto lo vamos a ver en un próximo vídeo. Os invito a que estéis atentos, suscribíos al canal, dadle un like a este vídeo, ya sabéis, ¿no? Dadle a la campanita, porque en breve vamos a hablar también de lo que tiene que presentar Xbox en su Showcase para cumplir con las expectativas y que no salgamos defraudados como salimos del evento de PlayStation. Así que, señores, parece ser que la situación ha cambiado, las tornas se han girado y ahora es PlayStation la que está decepcionando. ¿El futuro de PlayStation pinta tan negro como nos quieren hacer ver o no? Dime tú lo que opinas. ¿Pinta negro para ti? ¿Pinta bien? ¿Es absolutamente maravilloso como nos dice la prensa? ¿Qué opinas de Project Q? ¿Qué opinas de los juegos que han anunciado? ¿Qué opinas sobre la idea de que PlayStation se haya guardado juegos exclusivos y no los haya mostrado por alguna razón? ¿Los veremos en el Summer Game Fest? Dime lo que opinas, como siempre yo te leo encantado y te dejo mientras un videito por aquí por si quieres que sigamos charlando sobre videojuegos. Me quedo leyendo vuestros comentarios y como siempre os invito a que disfrutéis de los juegos en la plataforma que os dé la gana. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bye.